Anunciando la cartelera de espectáculos para este fin de semana y para la semana que viene, les cuento que en materia de cine hay una excelente opción para los fanáticos de la acción y de Bruce Willis, porque está en cartel la película Deseo de Matar. Es la historia de un cirujano que sufre un brutal acto de violencia, él y su familia, y emprenderá una venganza, también por supuesto violenta. Más fuerte que el destino. Una película muy emotiva que cuenta una historia real, la historia de Jeff Bauman, un muchacho que perdió sus piernas en el terrible atentado de la Maratón de Boston en el año 2013. Esta es una historia, obviamente, de esperanza, de resiliencia, y tiene una actuación estupenda del actor Jake Gyllenhaal. Un documental musical para compartir con ustedes es la historia de una guitarra. La guitarra vuela y es la historia de la única guitarra que diseñó Paco de Lucía. Una guitarra que tras su muerte quedó huérfana y es la historia del viaje que emprende esta guitarra, que por supuesto conecta con la música de este gran artista. En materia de teatro los quiero invitar a conocer la comedia Mucho Bésame Mucho. Una comedia que estuvo en cartel el año pasado, le fue muy bien y vuelve en esta oportunidad los viernes de marzo y de abril en Espacio Teatro, Sala El Bardo. Las entradas cuestan 300 pesos. Es la historia de un matrimonio que tiene problemas en su intimidad y recurre a la ayuda de otro matrimonio y las cosas se encienden un poco. Es una comedia muy buena. Les cuento que la música, la música de esta semana que quiero compartir con ustedes es Autores en su Casa, una iniciativa de la Casa del Artista, Agadu, que por tercer año consecutivo invita a este acercamiento mayor entre artista y público. La temporada 2018 consta de nueve espectáculos y el primero es este miércoles 21 de marzo a las 21 horas con Diego Rosberg. Las entradas están muy en cuenta, 280 pesos. El pique de esta semana es un pique teatral, un pique diferente y alternativo que quizás ya lo conozcan porque está en cartel hace varios meses. Se trata de Los Descreídos, una obra de folclore mágico del Uruguay que podrán disfrutar en las dunas de Médanos de Sol y Mar, en la Costa de Oro, con música. Bueno, hay un fogón. Es un espectáculo, la verdad, imperdible para toda la familia. Los menores de ocho años entran gratis y los demás pagan 200 pesos. Los viernes de marzo solamente quedan tres, así que son tres oportunidades para ver Los Descreídos a las 21 horas y las entradas cuestan 200 pesos. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un gran fin de semana.